¿Está muy bien? ¿Qué? Yo vine para acá Sí, vamos en camino ¿Por dónde vine? Por la carretera Vamos a llegar como a las 6, 10 o algo así Digo a las 7, 10 6 días a la tarde ¿Como a las 7, 10? Sí ¿Por qué se las quedaron dormientes? Sí Sí ¿Cuándo vienen ya los otros? Por las 10 es el tren ¿En Roma? Sí ¿Toma bien? Sí ¿Por qué? No me digas. Para que no empieza fuera ¿Cuándo es el día de hoy? Déjame decir, no te cuento todavía. 7.04. 6. ¿I was going to say follow first? En un modo, tú estás haciendo lo que puedes. 11.15. Hopefully, bro, hopefully he can get better. And that he's not strong enough to overcome it. Can I tell you something? Yeah. Don't get mad. I was recording everything that you just said. Oh, my God. Say hi to YouTube, bitch What's up? Today is Thanksgiving Day So I'm going to be vlogging my Thanksgiving Day Well, evening now Because it's 5.47 I just got done getting ready And we're about to go to La Carniceria And we're going to go to McDonald's maybe Because I'm hungry And yeah So we'll see what happens in this video I'm super excited because all of my family is here If you guys didn't watch my live I think it was like 2 days ago on Instagram Then you guys probably don't know what happened to my pinky But I actually got hurt at work And I can't use it And the only reason I'm saying this Is because I wasn't supposed to wear this outfit I was supposed to wear a romper Is that what it's called? No Jumpsuit? No Jumpsuit, right? The ones that is like a romper but it's like pants I don't know what you call it But I was supposed to wear one of them And I can't wear it anymore Because if I wear it I'm going to have to be pulling it down all the time To pee And obviously I can't do that because of my finger So yeah So I'm kind of sad about that But you know what? It's just an outfit I feel like family time is a lot more important than an outfit So yeah Anyways, let's go out there And let's have fun Bye baby Chuy You want carne? ¿Quieres carne? Baby Chuy ¿Primo no quiere que le portamos la caña? Baby Chuy Sí Unas dos de chorizo Sí, chorizo de qué lo quiere? De puerto de res De puerto de res De puerto de res No, de ahí Guñados ¿Te gusta? Sí Te vas a caer chingao ¿Qué me vas a comprar? Los tamales Tamales se metamos I think I just got the last streak La fiesta todavía no empieza Because we're not drinking yet But as soon as we start drinking Everything's gonna go down I'm just saying I'm just playing We're not that crazy now Okay So I think we're about to sing To my soverina Because it's her birthday Say Say hi 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 Ana, say hi Hi It's my sister's birthday That's cha-ching Wow No, Ana, don't touch it Is that a donut? Is that a donut? That's the whole one No Can I see? I want to see Cheese Look at me One, two, three ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Qué te falta? A ver He was watching pool at this time Mira para acá pues Chuy chuy ¿Cómo empezó? Mira, mira Let's break the cheese One, two, three Baby tree también Ana, para acá Una Dos, tres ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Para acá One, two Ana, acá Ana No, mira eso Mira eso Smile Lazo está mirando a Luis Yo estaba ignorando Lazo está mirando Lazo está mirando Para acá, ey ¿Ya? Chichi Ok, eso sí Deja, acarga A ver si se ríe A ver, ¿cuál agarra yo? Dice Chichi Corre Ok, good ¿Se ve triste de Ana? Ana, Ana, Ana ¿Tienes que la rea llamo? ¿Ya tienen fotos? Esto es ir a mi habitación ¿No? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Ya estás comiendo y no invitas? A ver ¿Me gusta esa? ¿Estás esperando si es pobresa o no? ¿Ok? ¿Quieres que nos sigamos seguros? ¿Es es de gatos? ¿Sí? ¡Gatos! ¿Es es de gatos? Oh, ¿es duras? ¿Se no le gusta las duras? ¿Cómo se puede? ¡Pues déjame sacarle algo de aquí! ¡Sí! ¡Ew! oh yes that is better it's really really good man it's yummy oh you honey ¡Muy bien! Hanna ¿Estás escuchando las ruedas ahí? Choco Mami, ¿puedo comprar esta pieza? ¿Dale, dale, dale? Pártele la madre Pégale a esa perra para que no te la abre Mi Maya trajo el palo ¿Quieres mis lirias o tus lirias? Ok, no me sé la tuya, sorry No me la sé No, you're like, no? Ok, ya Una, dos, tres ¡Dale, dale, dale! Pártele la madre Pégale a esa perra para que no te la abre Ok, ¿quién es next? Me Es que no me sé la tuya I really don't know it ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! No pierdas el vino ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, Dios! ¡Dale, dale, dale! Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres ¡Y tu tiempo si acabo! Ya, ya taca bien, chuy No, Ana sí me parte la madre a mi Agárrala bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es difícil la suerte! ¡Hey! Si me das algo, yo quiero la brillosita. ¡Ya da parte yo! It's getting cold outside and I need to change this because this is honestly hurting me a lot. Who's bothering me right now? This is so cute. So I need to change this real quick because like I said, this shit hurts so fucking bad. I'm not going to show you guys how it looks like because it's really disgusting. I think that I need to kind of clean it up a little bit. It's going to be fun. It's going to be fun. And I have to approve first. I don't know. You said that it's going to be like this. Yes, well. Yes? Yes. Yes. So... That it's going to be a bitch or a bitch? No. 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 Oh my God. These things are amazing. Oh my God. La sigo queriendo, la sigo queriendo Te pedí que si querías ser mi novia Encontrado a nadie que se te hace me Oh wait, alguien dice hola también Te regalo del corazón solo a ti Dicen que canten con sentimiento Ya me voy mejor yo Ya vete pues Es que no me sé esa Pues entonces vete a prendértela Ve a prendértela and then come back No, no te vas a la vez, ve a prendértela And then you can come back No, no te la sabes Así que aprendértela And then you're gonna like it when you learn it Period Hey guys So Things didn't go as planned I'm a little drunk Not gonna lie Just a little tiny bit Just a little tiny bit But It's alright It's okay I was trying to learn how to do the O's with this But I don't know I don't know I don't know The video Which it will be tomorrow Bye Bye